Esta es la práctica de conjunto vocal-instrumental 2, o sea, es una materia de la co-educación que pertenece al nivel 3, pero ustedes el año que viene tienen la práctica de conjuntos 1, o sea, son dos prácticas de conjuntos. Y ellos, la materia consta de hacer ensambles, realizar ensambles, unir, poder dialogar instrumentos, y, bueno, hay que acomodar los timbres de los instrumentos, las obras son generalmente para guitarra o para piano, entonces hay que transformarlas en obras que puedan ser aplicadas a otros instrumentos, acá tenemos los chelos, en vivo, aquí se sabe cómo es un chelos, los violines, como es un agudo, tenemos tres guitarras, un piano, un piano eléctrico, porque tienen los efectos lindos, que vamos a hacer en la una vez que cantamos, a ver qué pasó. Un piano y medio. Bueno, y por eso se llama práctica de conjunto vocal instrumental, en este caso, la primera parte del año es solamente instrumental, y en los ensambles nosotros lo que hacemos es acomodar los timbres de los instrumentos, poder ajustar los tempos, que haya continuidad, si hay algún tipo de interrupción, paramos, volvemos a empezar, por eso es clase abierta, como para que ustedes vean el manejo de la clase, ¿cuál es? Si pues se muestra, a diferencia de la clase abierta, bueno, muestra una sola vez, porque tocamos, ya. ¿Está? Y digamos que no hay posibilidades, pero como queremos ganar también la clase, por todo lo que pasó en el primer cuatrimestre, con el tema de las clases, el frío, las esquinas, entonces vamos a hacer una obra de, ¿qué género? ¿Cuántas partes tenían? Dos. Dos. ¿Y para tocar en la primera parte? La titana, la dos. ¿Y más el entro? La flauta. ¿La flauta? La vida. Bien, ¿cómo tiene que irse de la entrada? A ver, vamos a hacer una pasadita. Una pasadita, una pasadita. Bien, ahí. La otra. Bien, en la primera parte, ¿quién va a ser de solista? Acá. Bien, ¿y la segunda? ¿La segunda parte? La parte B. La parte B. En la primera. La segunda parte, la dos, yo, la flauta y la otra, los perros. Bien. En la segunda parte. El piano. En los pianos. ¿Entienden? Y la guitarra, ¿y la guitarra tenían que tocar? En la segunda parte B. En la segunda parte B. ¿Entienden? Porque si no, también nos perdemos y todo es como gráfica. Y aquí. Y después se agregan en la parte final, ¿cómo hacía el teclado? La última clase que vivía. ¿El teclado final? Sí. Sí. Bien. ¿Cuánto tenía de grueso? Seis. Seis. Una redonda y dos blancas ligadas. Eso costó mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero ahora o sea, ¿listo? Bueno, arrancamos. Acá. Ahí empezamos, empezamos la vuelta a reposar. Vamos a ver qué nos trae el enlace. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!